Cinco, profundo, de muy profundo, y lo primero que llega a tu mente, me dices que es. Cuando hice un despeje, se lo hablé y no lo pude hacer bien. ¿Y ahí estás en la escuela? Estoy en la escuela. ¿Y ahí eres chico o adulto? Soy adulto. Bien. ¿Y ahí estás solo, Manuel, o hay alguien más? Está el grupo. Bien. ¿Y qué está pasando contigo ahí? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento nervioso. ¿Nervioso? Me cuesta trabajo hablar en público. ¿Y ahora que no te estás saliendo la ley de aún, qué pasa? ¿Qué haces? Me molesto. Me da coraje. Algo tan sencillo. Una vez lo he hecho. ¿Cómo puedo equivocarme? Y dime, ¿en qué parte de tu cuerpo está ese coraje? Esa molestia. Sí. Sí. El que un alumno me corrigió. No. Sí. Ahora revisa en qué parte de tu cuerpo está el coraje, la humillación, lo que hayas sentido en ese momento. ¿En qué parte está? ¿Es una energía fácil de identificar? Revisa La siento Como algo duro en mi estómago ¿Eso te das cuenta? No lo acepté Sí Tuve que imponerme A pesar de que me di cuenta De que estaba mal Pero esto ya pasa después Y dime ¿Cuándo te diste cuenta que estabas mal? Cuando estaba en la casa ¿Y cuándo regresaste el otro día? ¿Cuándo te volviste a encontrar al alumno? Tuve que aceptar mi error Bien ¿Estás orgulloso de ti? No Sigo molesto No debe de pasarme su amor Ahora habla Con esa molestia de tu estómago Habla con esa molestia A ver ¿Qué te dice? Escucha Pues Pues Me sentí bien Al saber que no soy perfecto Pero me sentí mal Porque No debe de ser delante de una alumna Delante de la clase No debe de ser Por eso uno estudia Se prepara Ahora pregúntale a tu estómago ¿Qué opina de eso? Y permite que te conteste Es fácil porque nosotros hablamos Todo el tiempo con nuestro cuerpo Y lo que llegue a tu mente Exactamente igual Dilo Pues sentí que mi estómago se relajó Se sintió bien Pero tenía una pesadumbre Yo te voy a contar una pequeña historia Que seguramente ya sabrás Ahí en la época medieval Donde los caballeros Los castillos Un caballero vivía Muy al pendiente De su reino Como cualquier caballero Y salía a la batalla Y siempre encabezaba Y siempre ponía el ejemplo De fortaleza, de valor Y salía adelante Y les mostraba Y cuando estaba cansado No importaba Porque tenía que demostrar Esa fortaleza Y los demás Al ver su ejemplo Seguían y luchaban Era un pueblo victorioso Ganaban una y otra vez Ganaban una y otra vez Entonces un día Ese rey Dijo Yo necesito ponerme una armadura Para estar más protegido Y salía a la batalla Y se mandó a hacer una armadura Bien bonita Se la puso Y se sintió muy bien Salió a la batalla Regresó Se quitó su armadura Su esposa y su hijo Lo esperaban Salían corriendo Y lo abrazaron Y le dijeron Lo mucho que estaban Orgullosos de él Pasó el tiempo Y salió a otra batalla Y se volvió a poner Y se volvió a poner la misma armadura Y se dio cuenta Que cuando se ponía Esa armadura Como que era más fuerte Como que no podían ver Su cara El nerviosismo O el miedo Que en algún momento Sentía ante el enemigo Entonces un buen día Cuando regresó al castillo Decidió No quitarse la armadura Por si hubiera alguna emergencia Salió a la batalla Regresó Y nuevamente Decidió no quitarse la armadura Su esposa y su hijo Dejaron de abrazarlo Porque Solamente abrazaban El metal frío Pero a él no le importaba Porque dijo Esto es pasajero Tengo que demostrar Que soy fuerte Ante el pueblo Ante la gente Mis súbditos Mi tierra Mi pueblo Y así fueron Y vinieron los años Y una buena tarde Cuando él regresó de batalla Ya no encontró A su esposa Y a su hijo Se habían ido Manuel Él no se dio cuenta Que los iba perdiendo Poco a poco Por estar con esa armadura Esa armadura Esa armadura reluciente Se convirtió en una armadura oxidada Porque no la se la quitaba Para nada No se la quitaba Para nada Y un buen día Cuando se vio solo Y dijo ¿De qué me ha servido Tanta victoria Si no tengo cerca A los que amo Con esta historia Yo te quiero platicar Que ese rey Se puso esa armadura Porque se sentía fuerte Pero después La hizo parte De él Una armadura oxidada Que ya no le permitió Abrazar Que ya no le permitió Besar Que ya no le permitió Sentir La calidez De un beso De su esposa O de su manita De su pequeño hijo Y yo me pregunto ¿Tú también traerás Una armadura oxidada ahí? Sí ¿Te das cuenta, Manuel? Claro que sí ¿Y tú crees que ya es hora De que te quites esa armadura? Sí Me he dado cuenta que sí Hay que quitarla ¿Verdad que sí? Sí Ahora con todo el amor De tu corazón Es ahí donde está tu esencia Donde está tu verdadero ser Donde está el verdadero Manuel El Manuel que está completo Porque tu espíritu El inmortal Ese es perfecto Completo Y pleno Ante los ojos de su creador Ante los ojos del universo Desde ahí Quítate la armadura Y siente como te quitas ese casco Todo atodado Y le das las gracias Y le das las gracias por el tiempo que te ayudó Y lo pones ahí al lado Te sacas los guantes Esos de metal pesados Y le das las gracias Porque también te fueron útiles en algún momento Y así poco a poco Ve quitándote ese Traje Esa armadura oxidada Y dime Y dime qué se va sintiendo ahí Me siento relajado Sí Y dime ese chico que te corrigió ¿Te disculpaste con él? No Es que la armadura oxidada te lo impidió ¿Cierto? Sí Ahora traje tu mente A ese chico Que superó al maestro Y que se te hace orgulloso Porque le enseñaste bien ¿Cierto? Trato siempre de enseñar así ¿Te das cuenta? Y le enseñaste también Que superó al maestro Y eso es maravilloso Porque todos los maestros queremos eso Que sean mejores que nosotros ¿Verdad que sí? Sí Ahora trae a tu pantalla mental a ese chico Y ahora que está ahí frente a ti Dile Reconoce Que superó al maestro Y que por eso estás feliz Estoy feliz porque me corrigiste Estoy feliz porque entendiste Cómo se hace un despegue Espero que sigas adelante Tienes el conocimiento En matemáticas para ser un buen increíble Y ahora quita la armadura de tu corazón Y pídele perdón si es que estás listo Desde tu amor y por tu amor Porque eso lo hace un verdadero caballero Con armadura o sin armadura ¿Cierto? Claro que sí Bien Pero cuesta trabajo hacerlo Yo sé que sí Yo estoy ahí contigo Permite que se caiga Permite que se caiga esa armadura Perdona por no haberte dicho Que estabas bien Y ahora dale un abrazo a ese chico Ahí en tu mente y en tu corazón Dale un abrazo Y siente tu orgulloso Lo hiciste muy bien Lo enseñaste bien a ese muchacho ¿Verdad que sí? Sí Claro que sí Y dime ¿Lo estás abrazando? Sí Y dime Y dime que se siente que ahora ya sin esa vieja armadura fea estorbosa ¿Cómo se siente un cálido abrazo? Dime Se siente bien ¿Verdad que sí? Sí Se siente bien Bien Pues entonces disfruta eso Y ahora revisa Si esa careta y esa armadura oxidada Ha generado que tu estómago pague las consecuencias Sí ¿Verdad que sí? Claro que sí Me preparo pero No sé si ha pasado algunas veces Pero Estudias demasiado Y el amero bracito olvida ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya después de que pasó la clase recuerdas todo Ya pues maldita sea por qué Pregúntale a tu estómago Cuando haces eso ¿Qué siente? Coraje Pregúntale a tu estómago si siente el coraje ¿O tú sientes el coraje y a él le afecta? Yo siento el coraje y a él le afecta ¿Verdad que sí, mamá? Sí Entonces esa falta de flexibilidad Te ha llevado a estar así Estimando a tu estómago una y otra vez Una y otra vez Sí Ahora le quieres pedir perdón a tu estómago Mira tantos años Claro que sí, claro que sí Habla con tu estómago Lo puedes hacer en silencio O en voz alta como tú quieras Y habla con tu estómago Y dile que ya no más Va a detener a esta dulce Serás pobrecito estómago Estómago Perdóname por el trato que te he dado Trataré de comprender mejor las cosas Y que no me hagan enojar Para que tú no pagues las consecuencias Mira qué bonita Ahora yo quiero hablar con tu estómago Permite que se exprese Todos somos canales de comunicación Y es posible Estómago, ¿qué opinas de lo que te acaba de decir Manuel? ¿Qué sientes que dice? Lo siento tranquilo Calmado ¿Verdad? Sí Todas las partes de nuestro cuerpo, Manuel Necesitan cariño Los dedos de los pies El cabello Los dientes Las articulaciones Y la sangre, Manuel Va muy asociada con la felicidad Y si Manuel se sigue exigiendo mucho Entonces de ahí viene la infelicidad ¿Verdad que sí? Ahora háblale a tu corazón también Y pídele perdón por haber sido tan socarrón ¿Lo quieres hacer? Te quiero perdón corazón Eso, muy bonito Para ser una persona egoísta Pensar en hacer siempre las cosas Sin permitirme pensar en otras personas que me quieren Sin importar el daño que les hacía Yo tenía que hacer las cosas perfectas Este sistema de competitividad No me llevan Pero me siento tan bien Cuando veo Otros maestros con experiencia Me preguntan las cosas Y se las digo Le dicen eso es lo que estaba buscando Me siento tan bien Cuando encuentro la solución a mis problemas Pero sigues siendo ese mismo caballero Solo que sin armadura Es muy difícil quitarse una armadura Yo sé que sí Yo sé que sí lessness Sun Sun dice Debemos conocer a tu enemigo Mi enemigo es El grupo Cada vez que salgo los veo Y me preguntan ¿Qué tendrán? ¿Qué sentirán? ¿Qué pensarán de mí? ¿Y qué cambiaría? Lo que quiero que cambien es que aprendan a hacer bien las cosas Que no les pase lo mismo que papá sonido Que no sientan lo mismo que yo Querido profe, ¿qué cambiaría si en vez de verlos como enemigos Los ve como unos niños con deseos de aprender? ¿Ese estómago lo agradecería? Claro que sí ¿Y ese corazón también? Sí Entonces hagámoslos nuestros amigos Y a los amigos se les enseña bien Desgraciadamente a mí me enseñan de una forma diferente Yo sé que sí Pero podemos cambiar las cosas Es lo que no sé cómo hacer Ahora vamos a imaginarnos que estamos frente al grupo, Manuel Ahí frente al grupo Y en vez de verlos como tus enemigos Verlos como muchachos dispuestos a aprender Ávidos de aprender y también latosos porque son muy latosos, yo lo sé Yo lo sé Ahora me pon ahí en tu corazón Compasión 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 ¿Me explico? Sí Hacer las cosas con pasión No con armaduras viejas y oxidadas Ahora pon en tu corazón Ahora pon en tu corazón alegría Pon en tu corazón amor Sencillez Flexibilidad Y quítate otro cacho de esa armadura y aviéntalo por allá Ya no hace falta Fue necesario durante un tiempo Donde necesitabas demostrar que eras bueno Pero cuando las personas llegan a su madurez Como tú y como yo, Manuel Sabemos que no necesitamos presumir lo que somos No necesitamos Llenar nuestros vacíos y nuestros egos Somos eso Gente común y corriente Que hace cosas muy buenas Pero que también se equivoca Eso no importa Ponemos flexibilidad ahí en tu corazón Sí Bien Pon ahí Y te aseguro que tu corazón te lo está agradeciendo Sí Sí Se siente bien ¿Verdad que sí? Y dime cómo se siente tu estómago Como que entra en conflicto Escucha qué te quiere decir Como que le duele algo Pregúntale Y la respuesta llega natural e inmediata a tu mente Sí ¿Qué dice? Como si tuvieras celos o envidia Bien ¿Tú sabes a quién, cierto? ¿O de qué? Es lo que trato de ver ¿Por qué? Pregúntale Y la respuesta llega natural a tu mente Sí Sí Y dime ¿A quién o a qué? A que no me maestro Más listo que yo Mejor que yo Tengo que estudiar Tengo que ser mejor En todos mis trabajos Que he estado Siempre he destacado por ser el mejor Igual que el caballero, ¿cierto? Sí Ahora de bien profundo De muy profundo Permite que tu espíritu te llegue ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina esa necesidad De ser el mejor? Busca 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 muy profundo Uno Busca ¿Dónde se inicia? Dos Tres Ya estás ahí Con mi padre Debes ser perfecto Tú estás apto para hacer las cosas No me dejabas salir a jugar Te das cuenta Ahora trae a tu papá frente a ti Yo estoy contigo Trae Habla con él y dile Papá, reconozco tu jerarquía Papá, reconozco tu jerarquía Te reconozco como uno de mis ancestros Te reconozco como uno de mis ancestros Me inclino ante tu destino Me inclino ante tu destino Y hoy te pido permiso Y hoy te pido permiso De hacer las cosas diferentes De hacer las cosas diferentes Y dime, ¿qué hace papá? Lo que siempre sea Te dañé Ahora que le has dicho eso, ¿te sigues regañando? Sí Yo voy a contar de uno al tres Y permites Que papá se exprese a través tuyo Yo quiero hablar con José Uno Quiero hablar con Don José Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca Dos Tres Cambia Don José ¿Por qué sigue adueñando el niño? Debe ser perfecto Tiene que hacer las cosas bien No puede estar haciendo siempre eso Tiene que madurar Pero si es un niño Pero si es un niño Don José es un niño apenas No Manuelito es un niño Tiene que dejar la niñez Pero ¿cuál es la prisa? Si vamos a estar mucho tiempo maduros La pobreza hay que salir adelante Hay que trabajar para darles de comer a los demás Don Manu Don José Si usted ni siquiera sabe si Si Manuel va a tener que darle de comer a los demás ¿Por qué tiene que ser tan duro con él? Tiene que aprender Que la vida no es nada fácil Nadie te da nada A usted le enseñaron así ¿Verdad que sí, don José? Si ¿Su papá le trataba igual? ¿O su mamá? ¿O el abuelo? Mi padre nunca conoció A su padre Don José ¿Le quiere pedir perdón a Manuel Por haberlo hecho un caballero de la armadura oxidada? Sí Bien, entonces hágalo Porque en algunos momentos sirvió ese consejo y sirvió muy bien Pero no siempre Ahora Manuel se está haciendo una persona triste Y no queremos que esté triste Quisiera saber cuándo Hay que quitárselo y hay que ponérselo Porque a veces es necesario la armadura Así como es necesario no tenerla Pero cuándo Cuándo Hay que ponérselo y hay que quitárselo Permite que tu yo superior Conteste esa respuesta, Manuel Y pon atención con tu corazón Escucha que llega ahí Tu yo superior te contesta eso Desde tu amor Escucha Para que las cosas salgan bien Debes hacer las bien desde el inicio Si no van a terminar mal Ahora pides la asistencia de tu maestro De tu ser de luz Todos tenemos varios, no solo uno Pidele a tu maestro que por favor se haga presente ¿Ya? ¿Y está ahí? Si, tengo una vista Pregúntele a tu maestro Eso mismo De cuándo quitarse la armadura Y cuándo ponerla A ver que te dice tu maestro Mi maestro Jesús ya me respondió Pero yo quiero que te responda a ti Pregúntale No siempre uno tiene que ser práctico Tienes que ver los sentimientos ¿Y qué más te dice tu maestro? Que la teoría y la práctica van de la mano Pero primero tiene que ser la teoría Y la práctica Nunca al revés Y un viejo sabio dijo que entre más sé Veo que no sé nada ¿Cierto? Si es cierto ¿Te das cuenta Manuel? Pues si Solo sé que no sé nada ¿Cuánta razón tenías esa señora? ¿Verdad que sí? Ahora permite que tu maestro ponga en tu corazón Sentimientos, no practicidad No siempre la practicidad es buena A lo mejor aquella novia te sigue esperando A lo mejor se quedó muy triste ¿Qué quedó muy triste? ¿Te das cuenta? Pero Manuel con su armadura oxidada Fue muy práctico Sí, pero no sigo ¿Te das cuenta? Ahora escucha a tu maestro que te dice Pregúntale Pregúntale si siempre debes de ser así de práctico O también poner amor y flexibilidad en tu corazón Se debe poner amor y flexibilidad dentro del corazón Para encontrarlo solucionando los problemas No siempre es con la armadura Claro que no siempre Ahora pídele por favor a tu maestro A tu ser de luz Que ponga en tu corazón lo necesario Para que Manuel Sea un hombre libre y feliz Que no se preocupe por demostrar Si es bueno o no es bueno La gente lo ama no solo por lo que sabe Sino por lo que es Una persona valiosa Una persona con bonita sonrisa Una persona que inspira confianza Yo sentí todo eso ahora que te vi Y no sé si eres inteligente o no No me interesa Ahora pídele a tu maestro eso Que me dé sentimientos Eso Reconocer cuando mis alumnos están haciendo bien las cosas Eso, mira que bonita No exigirles demasiado Eso, flexibilidad, muy bien Y aceptar sus errores como los míos Eso es muy bonito Para seguir trabajando Con mis experiencias que me ayuden A decirles cuáles son sus errores Eso Ahora trae a papá frente a ti Ahí a tu pantalla mental Y dile que eso vas a hacer Pero ya no como un niño Seguro, fuerte Dile a papá que vas a hacer eso Voy a hacer las cosas con sentimiento Con corazón Y tratar de entender las cosas Porque pasa Pero sin ser Fuerte o grosero Eso Bien hecho Y dime ¿Qué hace papá? Se molesta Como siempre Pero le inspiras respeto ¿Verdad que sí? Hemos 45 años Sí Claro Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Cuando era el fin Eso Bien Y dime ¿Perdonas a papá por ser tan duro de repente? Pues sí Perdonar no significa estar de acuerdo Manuel Perdonar tampoco significa salir corriendo y abrazarlo y ser amigos No Yo pienso que por eso vivo lejos Para no sufrir Para no recordar Para no sentir El hallar y yo aquí Bien Ahora Tú y yo Vayamos por ese pequeño Manuelito Por el niño Al que le exigían tanto Tú y yo Ahí a la casa Vamos por él A ese niño que siempre tenía que dar los primeros lugares y ser el mejor Y papá te vendió su propia historia Lo que él necesitaba hacer Y dime ¿Ya estás ahí? Ya Ahora dile a ese pequeño niño Que ya llegaste por él Ya llega por ti Y dile que nunca más necesitarás darle gusto a nadie Tengas miedo Tengas miedo No te presiones Relájate Eso Las cosas van a salir Van a fluir Porque si te presiones Tú mismo te estás complicando la vida Ahora explícale que su armadura lo va a ayudar mucho en la vida Inclusive con un accidente que va a tener de adulto Pero que después ya no va a ser necesario traerla Porque va a estar muy vieja y fea Toda usida La armadura te va a ayudar Debes de aprender Que un hombre llora en silencio y a solas Nunca delante de los demás Si tienes que desahogar tus sentimientos Hazlo tú solo Llora Ahorita si es necesario Pero a solas Que nadie te vea Que nadie te vea esa debilidad Pero si debes aprender a desahogarte Para no desquitar tu coraje y tu rabia sobre las otras personas Y dile que de vez en cuando Frente a la psicóloga también puede llorar Que no tenga miedo ni preocupación por eso Las lágrimas nos limpian el alma Alguien dijo eso, ¿verdad que sí? Sí, alguien dijo Y se siente bien Lo he comprobado Bien Ahora explícale que no tiene nada de malo Mostrar sus emociones No tiene nada de malo Decirle a las personas que las quiero Te las amo Pero al quitarme la armadura me va a doler el corazón Duele No creí que doler el corazón Pero es cierto duele Yo pienso que por eso me empecé a servir madura Porque no me doler el corazón Así es Así es Y sirvió, y sirvió muy bien Pero ahorita a estas alturas ya no está sirviendo Ya lo resintió tu estómago Ya lo resintió tu sangre y tu corazón Por eso viene la diabetes Ahora solo flexibilidad Mucha flexibilidad ¿Tengo miedo? Yo sé Pero no hay más El miedo Es importante tenerlo Es útil El miedo es útil Si Si no tuviéramos miedo Correríamos muchos peligros Es como cuando vamos a pasar la calle Si no le tuviéramos miedo a los carros Ya nos hubieran atropellado Si no le tuviéramos miedo a los delincuentes A lo mejor ya nos hubieran dado un Picotazo ahí con un cuchillo Si Si no le tuviéramos miedo a los animales Furiosos o salvajes A lo mejor ya nos hubieran mordido El miedo es bueno Si Entonces el día se despierta Así es Como si tuvieras una visión de 360 grados Así es Como si estuvieras en lo alto viéndote encima Ándele Eso es el miedo Así es de que es bueno tener miedo Si te ayudo Bien Entonces abrace ese miedo Amígate de ese miedo Y termina de quitar esa armadura Que ya está estorbando Y siéntete libre No expuesto Libre Liberado Sin tanto peso Mucho mejor ¿Verdad que sí? Sí Estaba pesada Claro Estaba pesada Por supuesto Ahora avisa ya tu sangre A tu torrente sanguíneo A tus venas A tu corazón Que la vida es segura Que no corre un peligro Que tu paso es firme Que estás abierto al amor A las nuevas relaciones A los amigos A las nuevas experiencias Porque eso hace un hombre libre Que ya no tiene armadura Ya no le estorba ¿Cierto? Sí Ahora habla con tu corazón Con tus venas Corazón Venas Ya no tenemos nada Que nos protege Hay que sentir el dolor Y el miedo Pero con la experiencia Para encontrar mejores soluciones No con coraje No negando muchas cosas Y dime ¿Cómo sientes tu corazón? Tranquilo Ahora diles que van a estar Protegidos por el amor Porque el amor Ese es impenetrable Y el amor no se oxida Ahora ponte una Armadura reluciente Solo de luz Sí Lo que estaba yo pensando Con la mano El limpio Y amor Exacto Reluciente Flexible Transparente Transparente Y flexible Eso Solo de amor Eso es el amor Eso Y el amor protege Y el amor cuida Y el amor sana Y el amor salva Avísale También a Manuelito Que va a estar Protegido Por esa nueva armadura Esa si es linda Vas a estar protegido Por una nueva armadura Ándale Mira que bonita Y dime ¿Cómo se siente Manuelito? Tranquilo Eso ¿Y cómo se siente Ese estomago? Todavía con dolor Pregúntale ¿Qué pasa? ¿Qué le hace falta? Todavía hay un problema ¿Y cuál es? Pregúntale Mi padre ¿Qué hacemos con ti? Lo quieres perdonar Desde hoy Tú ya cortaste Cualquier karma Con esas palabras Mágicas Que dijimos Al principio Te pido permiso De hacer las cosas Diferentes Te pido permiso Para hacer las cosas Diferentes ¿Te quieres pedir perdón También Manuel? Pues sí Reconoce Ahí Desde tu esencia Si dijiste O hiciste algo Que me hiciera sentir mal Hoy es el momento Reconozco Que a veces También Mi comportamiento Era No hacerte caso A pesar de tus regaños A pesar de tu exigencia Ya le has pedido perdón a papá Ya Bien hecho Ahora revisa nuevamente En tu estómago Sí Se sintió bien Después de que le he pedido perdón Fijas Esa es tu armadura Era de luz Flexible Y de amor Es bien diferente Y esta armadura Para el amor Abrelo ahora Porque la mente Igual que el paracaídas Solo funciona Abriéndose Y eso lo dijo Un sano ¿Te acuerdas? Un pesimista Eso lo dijo A alguien que creían Que era un retrasado mental En la escuela Y su nombre era Albert Einstein No lo sabía Ya es que No lo quisieron aceptar Porque dijeron Que era un retrasado mental Uno de los hombres Más sabios De nuestros tiempos Sí Bien Ahora con esa armadura Prepárate para salir Libre Feliz Fuerte Invencible Sí Sí Eso Claro que sí Te gusta como se siente Sí Se siente bien Eso Y ahora agradece al universo La oportunidad Agradezco a Dios De haberte quitado Esa armadura vieja y fea De haberte quitado Estar armadura Vieja y fea Y aceptarla nueva Con amor Con sentimientos Trataré de salir adelante Bien Porque bien es cierto Que no se puede Desatar Un nudo Sin saber Como está hecho Es cierto Y eso lo dijo otro sabio De nombre Aristóteles Ahora que reconoces Que ese nudo Fue ahí en la infancia Ahora ya eres libre Porque ya lo desataste Sí Porque ya te trajiste A Manuelito Y ya le dije Cómo tenía que hacer las cosas Eso Ya le pedí Para el bono de pagar ¿Te das cuenta? Ahora sí empieza Una segunda etapa de vida Llena de amor De oportunidades De alegría Y de flexibilidad Permitirse equivocarse Está bien Y eso nos hace Más libres Manuel Qué alivio ¿Verdad que sí? Se siente el alivio Claro Qué alivio Como si estuviera Cargando una piedra ¿Y ya la bajaste? Ya Ay Por fin Eso te pone feliz ¿No? Feliz Sí Yo hasta me siento feliz Sí Mucho mejor ¿Verdad que sí? Sí Eso Claro que sí Ahora agradece Nuevamente a la luz Al universo A la fuente A Dios A quien tú quieras Y llena tu corazón De alegría Alegría Eso Hace tanto tiempo Que ya no sé Que es alegría Pero ahora ya Porque la esperanza Manuel Ese es el sueño De un hombre despierto De un hombre despierto Sí Todo ser humano Tiene que ser Realizado Claro que sí Claro que sí Ya no tienes que demostrar nada Ya no necesitas hacer eso No Ahora simplemente ser Ser tú Eso Y reírte Y reírte cuando te equivoques ¿Qué importa? Real Y después vuelves Ay aquí me equivoqué en esto Y eras y muchachos Ta 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 Y listo Sí Y ellos van a aprender De un buen maestro Común y corriente Normal Terrestre Terrícula No Perfección Don Don perfección ¿Qué es eso? Es cierto ¿Verdad que sí? Luego por eso A veces me se querían acercar Porque te tenían miedo Manuel Pues sí Con esa armadura Toda vieja y oxidada Si has oído Si has olido El óxido Como huele de feo Sí Hasta de haber estado Apestoso Esa armadura ¿Verdad que sí? Sí Huele Bien hecho Ahora has hecho Un buen trabajo Ahora revisa Si tu estómago Está bien Sí Está tranquilo Y entonces Ya sanó Ese asunto pendiente Con papá ¿Sí? Pues sí Eso Mira Siente alivio Porque genio Y figura Está en la sepultura Es correcto Siempre va a ser así Pero está bien No importa No importa Porque Manuelito Ya no depende De lo que él diga Manuelito Ya está guardado Ahí en tu corazón Sí Por Manuel Este hombre grande Fuerte Que ahora trae Una mejor protección Que antes Una buena armadura De amor Y de luz No esa Maloliente armadura Toda vieja Y fea Oxidada Sí Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ahora prepárate Manuel Porque vamos a iniciar El regreso ¿Estás listo? Yo voy a guardar Silencio Dos largos minutos Dos largos minutos Para que percibas Y sientas En cada parte De tu cuerpo Cómo está Cómo está Esa armadura De nueva De reluciente De flexible De poderosa Cuando ya hayas terminado Me dices Tómate Dos largos minutos Tómate 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 Gracias. 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 Y dime cómo te ves así con esa armadura. Me veo bien. ¿Te gustas? Me gusto. Eso, bien. Ahora con tu armadura, llena de luz, de flexibilidad, de amor, ahora sí podemos regresar. Voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar a casa y estés dispuesto a descansar y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente. Permitiendo que lleguen los mensajes, las palabras, todo eso nuevo en tu vida que hoy empieza. Esa nueva aventura de vivir feliz, flexible, relajado. Y conforme vayan pasando los días crecerá esa flexibilidad, ese amor por ti mismo. Seguimos regresando. Seguimos regresando, 1, 2, te sientes ligerito, ligerito. Cualquier pesadez se va, ya no la necesitamos. Seguimos regresando. Seguimos regresando, 3, 4, muy ligero. Seguimos regresando, te sientes cada vez mejor. 5, después de hacer varias respiraciones profundas Manuel, saldrás de ese estado en el que te encuentras. Estás totalmente alerta y feliz, muy feliz. ¿Y cómo está usted? Bien. ¿Bien feliz? Sí. Voy a traer papel de baño para que se seque esas lagrimas. Sí, gracias. Porque los grimmies ya se nos acaban. Gracias, mi amor. ¿Y cómo se siente, Manuel? Dígame. ¿Cómo que peso menos? Claro, pues por supuesto. Pues cómo no. Si se quitó esa armadura tan vieja y tan fea. Sí, ¿verdad? Hasta la cara ya le cambió. Sí, sí. Eso me hace feliz. ¿También hasta Manuel? También. ¿Lo pone feliz? Claro que sí. Ya era tiempo, ¿verdad que sí? Sí, es tiempo. Ya, claro ya. Aquí quitamos tanta cosa de encima, ¿no? Tanta cuchambre. ¿Cuánto tiempo crees que tenía ahí recostado? No, cinco minutos. ¿Como cinco minutos? ¿De veras? Sí. Una hora y cachito. ¿Qué tal, eh? Sí. No percibimos el tiempo, ¿verdad? No, no, no. No se siente el tiempo. Bueno, y quisiera compartir esta experiencia en internet si le pongo cuadritos para que no se vea. Sí, adelante. Sí le sirve de experiencia, de ejemplo, ¿sería mejor? Por supuesto que sí serviría, porque muchas personas traen esas armaduras feas. Sí. ¿Qué consejo usted les daría después de esta experiencia? Pues que se relajen, que aprendan a sentir el miedo, el dolor, sentir el amor. ¿Verdad que sí? Es que hay que darnos permiso, ¿no? Hay que darnos permiso, ¿no? Sí, que no pasa nada. Total, ¿qué puede suceder? No somos perfectos. Pues no, estamos en la búsqueda de la perfección, pues claro que sí. Pero bueno, tenemos que ser flexibles. Sí. Si no, entonces, pues... ¿Cómo? ¿Qué fecha es esa, Manuel? 12 de diciembre de 2015. Sí, con razón, hay muchos cohetes.